¿Cuánto has tenido? 29 En dos horas me tengo que vivir No sé cómo No para de llover Dos horas después Sigue constante y sonante Hola familia ¿Cómo estamos? Henry Ronaga de nuevo Para traerles un video más Ahora he llegado nuevamente A Bangkok Y me di cuenta que necesito antes de mi gran viaje Que ya les voy a ir contando Necesito comprarme unas cositas Y para esto estoy yendo a un centro comercial Que es un centro comercial Uno de los más famosos de la ciudad Ok, Bangkok Es una ciudad desconocida Por su vida nocturna, sus templos Su comida gallejera y sus mercados piratas Aquí puedes encontrar absolutamente Todo falso O no original Si le podemos llamar Y hoy me estoy yendo Al mercado pirata más grande de Bangkok Donde vas a poder encontrar De todo Y para todos los bolsillos Lo mejor que este mercado tiene Es algo que a mi me encanta hacer siempre El regateo es un ritual Y por eso el primer intercambio Es la seducción Así que en este episodio familia Lo estoy llevando al MDK Center Un monstruoso centro comercial Con más de dos mil tiendas Seis pisos Es puro producto no original Eso es lo que me preguntaba Si acá habrá algún producto original Original, digamos Netamente original Eso es lo que quiero ver también Ok, como comienza el juego, eh En busca de mis audífonos primero ¿Cuánto es esto? Un poco Dos mitas Dos Es caro, ¿eh? Tres, t'es caro Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco ¿Has aquí? Para una buena buena No, yo necesito para mi petite batería Un poco Ok, esperaba Para esto Para esto Para una buena precio Buen precio Siempre irme al lugar mas lejano Donde haya menos gente Ver caras mas tristes de vendedores que no han vendido nada en el dia Y comenzar a regatear en ese momento Adapter 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 Cuanto? Internacional Universidad ¿Te usaste? Un poco Un poco Ok Acá venden absolutamente de todo 150 bar Oh, no menos? ¿Cuánto compras? Yo preguntaba que era 100 bar Ah, ok, 100 80 80 bar No? 80 bar ¿sí? 100 ¿La última? 100 ¿Cuál es menor? ¿Cómo adelantado? Heza mitad 80 ¿Y este precio? ¿Cuál es hecido? ¿Se o sea más lejos? ¿Vale ? ¿Puedes probar traslo a $1 eso estuvo bastante intenso yo estaba a punto de volver donde la señora que me vendió primero me lo dejó a 100 y aquí me lo dejó 80 así que tuve que darle esta oferta porque estaba muy buena ahora tengo que buscar mis tomatodos y mis boxers para irme tranquilo a este lugar ¿cuánto es esto? ¿cuánto es esto? 64 85 85 ¿es el origen? sí ¿puedes ver? tengo una nueva con la caja ¿puedo ver la caja? sí ¿qué color quieres? ¿qué color? el color negro el color negro claro tiene color negro y blanco ¿tienes uno aquí? solo quiero ver tengo el color en la caja lo que tienen que saber es que el mercado de teléfonos falsos es gigante hace dos años yo vine con mi hermano y mi hermano quería un iphone y se lo estaban que lo vendían a la mitad de precio así que mi hermano luego de negociar por más de media hora con el señor vio que los iphone estaba a 200 dólares como 100 dólares menos de lo normal en las tiendas de apple que es raro porque apple nunca vende nada fuera de su tienda más barato que ellos porque es una competencia desleal sería ilógico que lo haga y lo que pasó fue que se le acerca un indio y le dice que ese producto es completamente falso que solamente dura un mes y que un mes se le va a destruir y no va a funcionar así que tengan cuidado con comprar cosas digamos baratas, originales porque les puede salir muy caro ¿cuántos boxers? 100 cada 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 si cada mas más. 2,50? ok mientras esta de aquí no quiso nada conmigo eh no me dio ni una cara ni una sonrisa para bajarle precio me tiró la cara hace serio así que no puede no puede jugar con ella no puede ni siquiera regatearle, en serio quería los tres pero estaba muy caro ¿cuánto es esto? para un precio barato, muy buen precio yo quiero 3 me pregunto por 1 ¿1 solo? sí, me pregunto por ti ahí es... no, no esto, quiero esto eso significa que me pregunto a mamá es barato, barato si voy a consultar en cuánto me puede gastar ¿50 dólares? ¿50 dólares? ¿100 dólares? ¿100 dólares? no menos ¿cuánto es esto? ¿cuánto es esto? ¿250 dólares? ¿200 dólares por 3? ¿no? ¿estás seguro? ¿cuánto es esto? ¿cuánto es esto? ¿cuánto es esto? ¿cuánto es esto? miren eh, encontré medias y encontré boxers ¿ Schmidt selling por 3? ¿cuántos? ¿cuánto es boxers? ¿cuánto es esto? ¿cuántos para fallar? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es esto? ¿cuánto es esto? 90 bar por 1 300 bar 300 bar todo? 300? no? 40 bar ok no se pudo mas o menos 2, bye eso de regatear con los tailandeses funciona siempre de la misma manera si te vas, ellos van y te corren y te agarran y te dicen ya ok, el precio que quieres saben que se están vendiendo super inflados los pre saben eso, en el fondo se lo saben si ustedes me preguntan si ustedes me preguntan Henry, recomendarías el MBK Center para comprar cosas? yo creo que si y no, pueden encontrar otros lugares mucho mas baratos seguro aquí en Bangkok aquí si te gusta regatear precios super inflados puedes venir para acá porque todos los precios son super inflados porque es el centro comercial mas visitado de todo Bangkok ahí esta llen de turistas así que depende de ustedes familia si les gusto el video por favor dale me gusta suscríbanse, si quieren ver mas videos así sigan mis redes sociales nos vemos en el siguiente video gracias por seguirme, gracias por ver los videos chau chau desde Bangkok chau 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 chau